Y los seguidores de la Fórmula 1 o del fútbol, especialmente los del Sporting, seguro que conocen a nuestro protagonista. Es Lopi23, un reconocido streamer con más de 100.000 suscriptores en sus canales y redes sociales. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a una nueva entrevista de concejo a concejo. Es uno de los streamers más reconocidos del panorama nacional. Su contenido va desde directos y reacciones a carreras de Fernando Alonso en Fórmula 1 a partidos del Sporting de Gijón. Su equipo del alma desde niño. Bien recuerda el ascenso a primera división en 2015. ¡El gol! ¡Gol! ¡Con el Lugo! ¡Con el Lugo! El famoso gol del Lugo contra el Girona que nos subió a primera con Abelardo en el 2015. Aquello fue un directo, estábamos en directo, era de los primeros directos que hacía realmente. Y ese ya fue, digamos, el primer empujón para llegar a más público. Lo que empezó comentando partidos en el FIFA hace una década acabó con su presencia entre los streamers españoles que asistieron al último Mundial de Fútbol en Catar. También a compartir retos futbolísticos con aquellas leyendas con las que goleaba en los videojuegos. Hombre, a ver, eso mola mucho. Mola mucho porque, a ver, al final Villa, yo crecí siendo fanboy de Villa, sigo siendo fanboy de Villa, aunque ahora pues ya somos amigos, ya tenemos contacto. Bueno, pues haces unos tiros a larguero, pijadines de estes. A la gente gusta y mucho porque sales de la habitación, tienes ahí otro tipo de gente en el canal que también te aporta y contenido de calidad. Y bueno, pues ya te digo, cuando grabes con Villa, pues imagínate, a mi cuesta me pega ahí al balón de los nervios que tengo porque tengo de lado un campeón del mundo y al máximo grador de la historia de la selección española. Pero la suerte que tengo y eso ya lo llevo para los años. Con más de 120.000 suscriptores en YouTube, 32.000 en Twitch, 63.000 en Instagram y decenas de publicaciones virales, detrás del OPI está Eloy González, como él se define, un chaval de 36 años, 10 y año. Trato de no separar mucho el personaje de la realidad porque al final la gente, por ejemplo, cuando te ve por la calle, meca, pero si hables igual que en los vídeos o hables igual que tuitees, digo yo, pero ¿cómo que es que hable? Siempre la gente dízmelo, oye tú, ¿cuánto ganes en YouTube? ¿Cuánto ganes en Twitch? No gano ni pa' pipes, como quien dice, porque yo no llevo mi trabajo, yo tengo mi trabajo de ocho horas y estoy el hobby. Pero sí que es cierto que hay gente que, bueno, con más seguidores o que se dediquen únicamente a esto, pues bueno, si te entran patrocinadores, si te entran marques que quieran colaborar contigo. Llegados a este punto no podemos olvidar su vuelta a Asturias cruzando el Negrón. Despedimos León, entramos en el Principado de Asturias, la madre que me parió donde está el sol. Vídeo que cada verano se hace viral.